¿Qué pasa con el doctor Nisman? El doctor Chirichela custodiando el cuerpo con un procedimiento inmenso a la morgue. En el baño se efectuaron todas las perichas de rigor como debían hacerse. Esa madre que vuelvo al otro día no es mi estilo. Esto no sé quién lo fabricó o por qué se fabricó. No me interesa que cada uno se haga cargo. Lo único que puedo decir, todo lo que está en la causa y que la doctora Arroyo Salgado lo ha visto, los testigos del lugar lo han visto, la madre de Nisman, el personal policial interviniente. Muchos testigos que hubieran hecho, yo bajo ningún punto de vista voy a permitir, por lo menos yo por mi persona, que se difame y se hable así de mi persona. Decido por favor a todos los medios, pero a todos, que tomen en cuenta lo que hay únicamente dentro del contexto de la causa, que es lo único que nos sirve. Y que de esa causa tiene fotocopias, la jueza y las partes que se remitan a las postancias de la causa. Yo no voy a permitir difamaciones de ningún tipo. ¿Quién va a hablar de centímetros de disparo en un lugar de derecho? Que no se puede hablar ni adelantar de esos pititos que no existieron jamás. Pero realmente no es una persona que estuvo presente, no es la que habla. Había un juez para garantizar, habían otros testigos presenciales. Realmente esto, pero esto, esto está fuera de todo contexto. Yo estoy en este momento muy indignada, pero muy indignada, por todo lo que se está diciendo. Pero realmente desbordada. Yo no puedo creer, no puedo creer que este tipo de manejo, tan tan liviano, tan... Lo que pasa que es realmente, si es todo mentira, es increíble. Porque cuenta que estuvo desde las 2 de la mañana hasta las 8. Que usted le mostró una bolsa con 5 pitutos. Señor Náje, que se haga cargo. Sí, pero sin duda. Pero por eso nos interesaba escucharla usted, fiscal. Y demuestre todo lo que ha dicho. Que se haga cargo. Porque yo estuve en el escenario desde que llegué hasta que me retiré, y estuvo todo debidamente controlado. Que se haga cargo de lo que dice en este momento la testigo. Porque realmente esto está fuera de todo contexto.